Contame un poquito cómo empezás con la música, qué instrumentos tocas, además de la armónica. ¿Vamos para atrás, para atrás? Sí, sí, era algo biográfico, un reconto biográfico. La facultad iba haciendo cosas de música, estudiando, tocando. El primer grupo con el cual salimos a tocar fue un grupo de folclore. Cuando tenía diez años me gustaba el rock pesado, pero a esa edad era muy difícil juntarse. Con gente, ¿no? Qué pescado, qué pescado, manal. Manal, pescado, bueno, en realidad todo. Tremenda música había también. Y bueno, ya te digo, me conecto con el folclore, después con la canción. Ahí empiezo a usar la armónica en forma así como secundaria, esporádica. Y después me voy a vivir a Cafayate y ahí me reencuentro con la armónica y con el tango. Nunca había tocado tango. Así que fue como, yo creo que al estar lejos de acá, si bien estaba en la Argentina, estaba dentro de un ámbito musical que tiene más que ver con el folclore. Es más, fui a enseñar en una escuela de allá, una escuela de música popular. No tengo nada. No tengo nada. Este... Le agarró una nostalgia rioplatense. La función de la identidad, la identidad con el tango. Justo el tren viene que ver con la armónica Muchísimo El ruido del tren Los bluseros homenajeaban Sí, lo que pasa es que además ellos Viajaban desde el Mississippi a Chicago Y viajaban en tren Y por ahí medio trepado Y la misma rítmica del tren también Yo creo que tiene que ver Con la música Y la fusión esta entre tango y armónica ¿Existía por cierta similitud al bandoneón? Sí, digamos el que era conocido El tango con armónica es Hugo Díaz Si bien para mí lo más importante Lo que más me gusta La fusión folclórica Se metió con el tango Yo tenía esa referencia Porque mi viejo tenía un disco de Hugo Díaz Pero tenía una referencia así Es un tipo de los cincuenta ¿De cuándo? Sí, los sesenta ¿Ya? Setenta Y ahí empezás a zambullirte en el tango desde la armónica Desde la armónica Y en Cafayate ¡Qué mezcla! Sí, sí, sí Con otro compañero Un amigo porteño Que habíamos estudiado acá en Bichas Artes Juntos ¡Qué bueno! Así fue el asunto Después, bueno, el blues siempre me gustó Y laburo mucho con eso O sea, me metí Me acuerdo que Con la armónica que estuve contando Es otra Es una armónica grande ¿Esa es blusera? Estas se llaman bluseras De 10 soperos Diatónicas Tienen distintos nombres Pero con la que se toca Blues Sobre todo es esta Que tiene estas posibilidades Se van uniendo Es lo que hicimos hoy De la respiración Con otro tipo de cosas Esta armónica Además, bueno Que permite jugar Con esa sonoridad Que es muy típica De blues Y estas cosas En esta armónica Las inventan los Los negros Amplían las posibilidades De esta ¿Cuál es el origen del instrumento? Pero hoy no tengo El origen es el mismo Que el bandoneón Que el acordeón Es alemán El origen es alemán ¿Puede una sonoridad Que se asemeja? Claro Porque es la misma La misma forma De producción de sonido Es una lengüetita De metal Que vibra De distintos largos Que te da Las distintas notas Lo que el bandoneón Hace el fuelle Y acá lo haces vos Con los pulmones Con los pulmones Claro Tal cual Interesante En ese sentido Se parece a que El bandoneón También se toca Abriendo y cerrando Claro Acá es el pulmón Acá es Claro Que bueno Acá es O sea que laburan el fuelle La gente con problema respiratorio Le enseñas a laburar el fuelle Exactamente Que maravilla Y además tiene la posibilidad De trabajar Con mucho aire O con poquito aire O sea Con más Con menos aire Con mayor o menor resistencia Y también tenés Volviendo al tema De armónica Para la salud Para la salud También tenés El tema De un registro sonoro De eso De la cantidad De aire Que está saliendo Si bien No es un registro De No es cuantificable Pero lo evaluás En el ruido Pero digamos Si yo escucho Esto O escucho esto Escucho Cuál es la capacidad Que tiene La persona Tan pues ¿No? Si, si Como cuando a veces Una respiración Le ponemos sonido Respiramos Por nariz En que cune Pero a veces Lo hacemos con sonido Para justamente Ver Lo prolongada El desfragma Si está relajado Y sale El desfragma Está tenso Y para saber Si una exhalación Es larga Le da sonido Entonces ahí te das cuenta Cuanto dura Claro Bueno Eso es lo mismo Y también podés practicar Digamos Lo distinto A otros instrumentos Es que Los otros vientos Vos soplás Y tenés incorporado Eso de soplar Para hacer un discurso O sea Nosotros Aspiramos Y hablamos Aspiramos Y cantamos Aspiramos Y silbamos De acuerdo A cuánto Si más o menos Sabemos lo que vamos a decir Tomamos más o menos aire Sin pensar Si yo sé Que voy a decir Una frase larga Ya tomé más aire Que si yo voy a decir Hola Gustavo Es así Acá No funciona así Acá Nos tenemos que acostumbrar A que muchas veces Decimos para adentro Por ejemplo Yo puedo hacer una frase Que es todo para adentro Entonces si yo esa frase Si yo tome aire Que es lo natural Cuando Yo tomo aire Y quiero hacer esa frase Ahí ya me estoy muriendo Ahí ya me estoy muriendo Entonces tengo que aprender También a soltar el aire Con lo cual Se trabajan Distintas Distintas cosas ¿No? Interesante Podés articular El sonido De ahí labura Podés articularlo O desde el diafragma Ahí yo estoy soplando Nada más Por ejemplo Desde el diafragma Podés articular Con la garganta Otra vez En la letra K Por ejemplo Articulando desde acá Podés articular Con la lengua Con letras Con tu Tu Du Podés hacer doble articulación Si necesitas más velocidad Podés hacer Fribilato Para adentro Para adentro No se puede hacer Lo voy a hacer Con la G Y la R Bueno Por eso Te labura Todo el Todo el Todo el Todo el El aparato Y esto Lo decía vos Del impulso Vos podés Ayer sonido No se puede hacer No es jugar con las intensidades Hay mil cosas Donde uno puede jugar Sin necesidad De tener que tocarse todo Que son Y todo esto Hecho en conjunto Además Está bueno Porque mientras Por ahí Uno va haciendo Que sería como Un acompañamiento De guitarra Podría ser eso yo Para probar a hablar Son armónicas Ah son distintas Si Están afinadas Distintas Están afinadas Distintas Ah El tema es que estamos afinados Distintos Pero mientras uno va haciendo eso El otro puede ir haciendo Si Claro Si Claro Y entonces Claro Porque también trabajas con distintos niveles Uno que recién llega Hace una base Claro Que tiene menos facilidad que yo Pero Labura bien el ritmo Labura la base Y el otro hace otra cosa Etc Genial Y eso por ejemplo Una persona que camina media cuadra Y se fatiga Porque tiene POC severo Esto obviamente le va a hacer bien Porque va a aprender música Y con todo lo que ellos suponen Y va a tocar con otros Como estábamos hablando recién Si Como decía soy No es un esfuerzo físico Pero va a tomar mucho más conciencia De su respiración Va a tener más dominio Sobre su diafragma Su entrada La salida de aire La columna de aire La va a beneficiar a esa persona Va a poder mejorar su respiración Poder empezar a fatigarse menos A partir de esta práctica La gente con la que hemos trabajado A lo largo de estos años Que fueron 5 o 6 años En el hospital Decía que sí Que me venía bien Y nunca tuvimos problemas De decir No yo no puedo tocar Podés tocar más Podés tocar menos Porque la exigencia Se adecua A la necesidad Y a la posibilidad De cada uno De cada uno De cada uno De cada uno